El Consejo Nacional Electoral archivó de manera definitiva la indagación preliminar que seguía en contra del alcalde Augusto Ramírez Uvía por presuntamente violar los topes de la campaña electoral. Por orden del Consejo Nacional Electoral, donde hay un resuelvo importante, donde se ordena terminar la indagación preliminar, ni siquiera era una investigación, sino una indagación preliminar y se ordena el archivo de la misma. El mandatario local dijo que el organismo de control electoral emitió la decisión que lo absuelve de cualquier responsabilidad frente al manejo de los recursos económicos en la campaña a la alcaldía de Valledupar, indicando que fueron respetuosos de los topes indicados por el Consejo Nacional Electoral. Hoy el Consejo Nacional Electoral con el Fondo Nacional de Campaña vuelven y reconfirman lo que nosotros mismos le dijimos a la sociedad en cuentas claras, somos los candidatos, los gerentes de campaña, los que le decimos a la sociedad quienes han aportado y cuáles son los topes de cada uno en las campañas y respetamos los topes y nos exoneran de cualquier responsabilidad y se ordena además el archivo de la misma. Ramírez Subía dio a conocer que la decisión del Consejo Nacional Electoral es definitiva, por lo que aseguró que se produjo el archivo de la indagación preliminar al no encontrar méritos para iniciar una investigación formal.